En esta ocasión, llegamos aquí a la Universidad Gabriela Mistral, porque la Universidad Gabriela Mistral tiene una publicación muy particular, y esa es la que vamos a revisar ahora. Para llegar a esto, vamos a introducirnos en la sección de vinculación con el medio, y vamos a vinculación con el medio, bajamos. Vemos aquí gente recibiendo diplomas, acá tenemos mensaje de Loreto, y creo que me equivoco que no era en vinculación con el medio. Ah, investigación. En investigación, aquí tenemos un dibujito al estilo Chicago, y vamos acá a productividad científica, noticias, investigación y divulgación, y al final nos encontramos con revistas. Entonces nosotros vamos al sitio de revistas, UGM, y vamos a ver todas las revistas que saca la Universidad Gabriela Mistral. Y acá tenemos una revista que está en Familia y Derecho, que tiene claramente un interés eclesiástico, católico, de proteger la familia, y de evitar el divorcio, el aborto, etc. Acá revista Nodos, de la Escuela de Ingeniería, y acá la que me interesa, que es la revista chilena de estudios medievales. Acá dice, revista chilena de estudios medievales fue fundada en el año 2012, en la publicación semestral, o sea, cada semestre, del Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral, que reúne trabajos académicos originales que sean una contribución erudita y especializada a los estudios medievales desde las distintas disciplinas y aquellos que resulten de la integración multidisciplinar. A partir de 2017, se publica solo en formato digital. Entonces, nosotros vamos a revisar la revista de estudios medievales. Y la que nosotros vemos acá es la número 25, que corresponde al periodo de enero a junio del 2024. Esta fue publicada el 7 de agosto. Ahora, ¿cómo la veo? Presentación. Ah, acá está el artículo. Entonces, me gustaría descargarla. ¿Puedo descargarla? ¿Completamente? No, no se puede descargar completamente. ¿Dónde la puedo descargar completamente? Quiero ver la portada. A ver. Vemos, volvamos después de todo este lado de acá. Y... No. No puedo... No encuentro lugar donde descargarla. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la presentación en el índice de la actual. Damardius et Chevaliuses. ¿Cómo se dirá eso? Amazonas, Preuses y Juana de Arco en los tratados de Vies de Femme, ilustres. O sea, de las vidas de las mujeres ilustres. Del siglo XV al siglo XVI. Luego de eso tenemos la demonización de la mujer durante la Edad Media. Pablo Malet. Transitando hacia una nueva época. El caso de Egeria y Teodora. Presencia femenina en el renacimiento del siglo XII. Bernot y Tubi en el debate historiográfico. También está descrito por la Paz Corobeto. Identidad y Unidad. La analogía entre el de príncipes naturales, seis y sus fuentes. La danza de la muerte. Y en reseñas tenemos acá. Imágenes, cristas, historia, arte y prácticas religiosas. Supongo que esto debe ser una publicación en portugués. Por los tildes que tiene. Reinas, damas y señoras. Mujeres en las sombras de la Casa Real de Aragón. Intelecto de amor. No dice quién es la publicación. Ahí será la reseña. Acá hay actividad del centro de estudios. Esa la quiero ver. Y en memoria de James McAvoy. McAvoy o McAvoy. Me interesan dos. Me interesa la demonización. Y las actividades. Entonces, ¿dónde están las actividades? Ah, se descargó. Veamos las actividades. Sección de actividades del centro de estudios medievales. Veamos qué han hecho. Seminero permanente de estudios medievales. Santo Tomás de Aquino. Abril 26. Pablo Malet. Ah, ya. Hubo una conferencia. Un grupo de conferencias. Ya. Esas son las actividades que muestran las cosas que han hecho. Y el artículo sobre la demonización de la mujer. Que está escrito por Pablo Malet. Aránguiz. ¿Quién es Pablo Malet? Aránguiz es un docente. Universidad Finisterra de Santiago. Que hizo una colaboración aquí con la Universidad Cabrera Mistral. Entonces, ¿qué trata principalmente? El siguiente trabajo es un intento por recoger la idea negativa de la mujer que se ha gestionado durante la Edad Media. En primer lugar, mediante textos y fuentes, pero también mediante la especulación interpretativa de diversos documentos. La hipótesis central es que la idea negativa de la mujer podría deberse a la vinculación de ésta con la imagen que se tenía en el mismo periodo acerca del demonio. No se trata de una identificación, sino de una relación o vinculación de uno con el otro. O sea, no es que la mujer sea el demonio, sino que hay cosas del demonio que se vinculan con cosas de la mujer. Esa es la hipótesis. Para ello, se expondrá la doctrina teológica espiritual acerca del demonio como figura representativa del mal. Para luego, exponer algunas ideas acerca de la relación del demonio con la figura femenina, desde lo biológico hasta lo psicológico. Desde la creación y el pecado hasta el surgimiento de las reflexiones teológicas más elaboradas hacia fines del siglo XIII. Para finalmente, profundizar acerca del aspecto antropológico vinculado más específicamente a la sexualidad femenina y culminar con una reflexión y crítica sobre la demonización femenina. Este es el artículo maravilloso que escribe este autor, este profesor. Y que nos va a dar pistas más o menos de cuál era la equivalencia de las percepciones que se tenían sobre esto. Acá tengo una bibliografía. Acá tiene a la Nina Auerbach. Miren, muy bien. Michel Foucault. Y bastantes autores para este tipo de investigación. Entonces, lo importante es que les mostré acá la revista de estudios medievales. Fíjense en la R, que bonita. Vamos a ver sobre la revista. Acá está la información sobre la revista. El enfoque, la necesidad de evaluación del artículo. Y me interesa el equipo editorial. ¿Quién es el equipo editorial? Tenemos aquí al doctor Sebastián Buceta Andurraga. Equipo de redacción. Javier García Seguiel. De la misma universidad. Claudio Belir Rojas. De la misma universidad. Acá tenemos un comité editorial. Victoria Sirlot. Que son de diferentes universidades. Desde España. De España. Estados Unidos. Hernán Guerrero Troncoso. Cecilina Lertora. Giacomo Vanni. Fernando Celes. Por los autores. O sea, perdón. Por los. Parte del comité editorial. De diferentes universidades. Y el comité científico. Acá tenemos a Sandra Arroa Mendoza. Y en el diseño tenemos a Sandra de la Cruz. Pero me cuesta ver dónde se encuentra la descarga. Del completo. De la revista completa. Nos ha encantado poder descargar completamente. ¿Dónde está esto? Tendré que ir a buscarlo a los lugares estos del... Bueno. Acá tenemos un link que nos lleva al CEM. Y el CEM. Es el Centro de Estudios Medievales. Y como ustedes pueden ver. Obviamente. Esta es la revista de estudios medievales. Revista Chilena de Estudios Medievales. Y aquí nos pasaríamos a otra revista. ¿O no? ¿O estoy hablando pura lecerás? No. Esta es otra página. Bueno. Entonces. Este es el punto. Aquí tenemos dos entradas. Aquí. En Miembros. Sebastián Buceta de Andurraga. Que sería prácticamente. Lo mismo que vimos en la otra página. Con la única diferencia que aquí involucra a Pascrobeto. Como coordinadora del CEM. Y acá están los miembros asociados. Entonces tenemos dos fuentes de información. Tenemos acá una fuente de información que es el equipo editorial que está presente. En la sección entregada. Yo creo que a manera de página estándar. Para todas las universidades. Aquí. Que se cree como esta plantilla que yo he visto repetida en un montón de universidades. Con algunos integrantes. Pero la universidad tiene una sección específica para el Centro de Estudios Medievales. Acá. Y en esta página hay información. Creo que un poquito más. Más exacta o más actualizada. Esto es del 2020 creo. Ahora hay que ver de cuándo es. El. La otra página. Pero. Pero. Más allá de eso. Tenemos como miembros a los que salen aquí. Bueno. Ahí tenemos un acceso. No vemos aquí Instagram. Veo a X. Pero no veo Instagram. Bueno y principalmente eso es lo que yo quería mostrarles. Quería mostrarles a ustedes. Lo que tenemos en la Universidad Gabriela Mistral. Para ofrecerles. En cuanto a historia. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que se encuentren muy bien. Adiós. Adiós.